Mami, muéganos, que se almen la rueda, muéganos, ándale mi muéganos, que baile el mocho, el mocho Y toda la bandera cumbiambera sonidera Todo mundo arriba Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ándale, muéganos, que se almen la rueda Ándale, bocho, suerte de la cholondrina Vamos a bailarla Ya nos acompaña Llegó el mollegas El jugoso es allá de Valle de su amor Para mi, quien vale Para mi, servano, TV Las cámaras de gallo, TV Cavi, TV, para Kimberly La cumbiamberita Llegó la patroncita, TV Ándale, salón, Dubai, ya llegamos Ándale, muéganos Ya está bailando el mocho, que se acesa el mero, 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 cumbiambero, sonidero Ya llegaron los cinco fantásticos canales del sabón Aluncio, DJ Luna, FM Hermane Andrés Enriquez ya para el genio Allá en el cielo con el sello de casa Pirota ¡Ándale bocho! Ahí viene el paso de la chaquetita, muéganos Ahí te va la chaquetita, muéganos con el mocho Ahí anda el señor Manuel Bravo Gallego Orlando El Diego El Rondo Miguel y toda la familia Prado Desde el sonido paraón, desde San Balta, Santa Rica Greñas Clavijeros ¿Dónde está el Chavo Banda? El Chavito Banda Junior Para los primos clavijeros Primos clavijeros Primos clavijeros Echarle el hueso al chicha Para mi compadre el monas, el enano y el zamor la quica El guiche y bajos uno y dos Y de Greñas Clavijeros Greñas Clavijeros Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Dan Baltazar, tu orija Pirocó Pirocó Ven que se sabe Ya llegó mi chamaco el grano Llegó mi Miguelón y la Doble S, doble S, doble S Ven que se sabe Pirocó Mira nomás Sabroso Ándale bochón Ándale bochón Avítate la recua Ándale muéganos Que baila el muéganos Solito mi muéganos Eh, 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 eh Ven que se sabe Échale papá Eh, 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 eh Ya llegamos Vamos a bailar Todo mundo arriba Eh, 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 eh Ya llegó el bandolero en Catecumbia Ya está con nosotros Era nomás mi muéganos Se prendió la... República Sonidera TV El gato ya está cana El gato ya está cana Anacuna ya está cana Anacuna ya está cana